¿Por qué el alfa, el jefe, nunca grabó con la insuperable? ¿Por qué nunca grabó si en un tiempo se filtró una foto del alfa y la insuperable Y todo el mundo opinó que eso era un buen junte Porque la insuperable tiene su número, el alfa tiene su número ¿Pero por qué Citossy Crow, la máquina de cotorra, es que lleva supuestamente a la insuperable Y supuestamente ellos tienen su cuarto? ¿Por qué nunca se ha visto un junte de la insuperable y el alfa, el jefe? ¿Por qué no se ha visto un junte? ¿Por qué no se ha visto ese junte? ¿No ha llegado ese junte? La insuperable Y el alfa, el jefe Porque supuestamente la insuperable es la mamá de las mujeres Que la insuperable No es como todas estas altitas que tiran 300 temas en un año No, la insuperable tira un tema, dos temas el año Hasta tres temas máximos No es como todas estas altitas que tiran 50 temas Rimmings Con todo el mundo ¿Por qué no se ha visto esa colaboración? Si la insuperable es una mujer que cuando tira un tema Es un boom ¿Por qué no se ha visto esa colaboración? O esa colaboración de Tóxico o la máquina de cotorra Esa colaboración de Tóxico y el alfa Porque Tóxico Una vez Tóxico Porque Tóxico es el que más opina y el que más comenta Cada vez que el alfa hace paquete Dice que el ascensor no baja Que sube esto Tóxico siempre tenía algo que decir Siempre tenía algo que opinar Pero Y mire el alfa cuando Tóxico sacó el libro Que lo publicó Que vayan a comprarse Lo saben ¿Por qué nunca se ha visto esa colaboración? Del alfa el jefe Y Tóxico O del alfa el jefe Y la insuperable Porque Tóxico que conoce el negocio Que esto, que lo otro Que el que más conoce el negocio Tóxico sabe que un tema con el alfa Le va a sumar A él Y también un tema con el alfa Le va a sumar a su mujer A su esposa ¿Por qué no se ha visto esa colaboración? ¿Por qué no se ha visto esa colaboración? De Tóxico Y el alfa el jefe De Tóxico Imagina un tema Tóxico La insuperable Y el alfa el jefe ¿Por qué no se ha dado esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O será que Tóxico Como todo lo que pone el alfa Como que le molesta Como que le pica Como que siempre tiene algo que decir Porque cuando el alfa dice Que el ascensor no baja Que sube Que esto Tóxico de una vez Que esto es Y que vaya El alfa Dende que el alfa Salió El alfa es así El ascensor no baja Y le tira puya a todo el mundo A todo el mundo El alfa le tira Pero por qué no se ha dado ese junto La máquina de cotorra Rápido La insuperable Y el alfa el jefe